Hola, bienvenidos a END Noticias. La construcción del paso a desnivel de Rueña entró en su etapa final. La obra presenta un avance del 82% y se espera este lista en la primera semana de agosto. Organizaciones de protección animal realizan marcha en favor de los perros raza pitbull. En la manifestación que se realizó frente al Canal 10 pidieron que dejen de estigmatizar y satanizar a esa raza canina. En internacionales, la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó el matrimonio homosexual en todos los estados del país. El presidente Barack Obama dijo que este fallo histórico representa una victoria para el país. En deportes, Joseph Blatter aseguró que no ha demitido sino que ha puesto su cargo en manos del Congreso. Estas declaraciones generaron dudas sobre la posibilidad de que opte de nuevo al cargo mientras siguen en curso las investigaciones por corrupción. En fama, Selena Gómez se desnuda en su nuevo videoclip. Good for You es el nuevo tema de la cantante de 22 años y en la escena se aprecia a Selena dentro de una ducha de forma provocativa. Para estas y otras informaciones recuerde visitar nuestro sitio web eluevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.